Se llevó a cabo la tercera jornada de servicios asistenciales en San Mateo Atenco, una iniciativa para que los atenquenses atiendan su salud, resuelvan dudas y agilicen trámites. Tenemos psicólogos ahorita también. Los servicios que yo estoy ofreciendo son servicios de acupuntura. Ahorita lo que se está colocando son auriculoterapia. Estas son semillitas de mostaza, van colocadas en el oído con el fin de estimular un punto en específico. En lo que es en el oído nosotros vemos el cuerpo humano. A ver, aquí viene siendo la cabeza, todo esto viene siendo la columna vertebral, aquí están los bracitos, aquí están los pies y en la parte de adentro están los órganos. A veces nosotros estamos como tan estresados, no comemos bien, no nos alimentamos, no comemos a las horas, entonces todo eso va afectando al organismo y a veces la simple estimulación de una semillita en el oído hace que el cerebro absorba más rápido la información. Es mejor atención y todo. Para podernos atendernos, mucha tranquilidad. Los invitamos a que asistan este tipo de jornadas, les ayuda, mejora su salud y los esperamos. Los servidores públicos asisten a peticiones y llamados de la ciudadanía. Ahorita vienen cerca de 200 servidores públicos municipales, de los cuales estaremos regados en todo lo que es el barrio de San Francisco, dando y atendiendo las necesidades de la comunidad. Las jornadas se realizan una vez al mes en distintos barrios del municipio, en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Con imágenes e información de Saúl Romero, Antena 125.